Bienvenidos señores, repasamos actualidad y además con una intensidad informativa tremenda en los últimos días, incluso en las últimas horas previas a la grabación de este programa. Para no alterar el orden lógico, cronológico y de importancia de los temas, tenemos que hacer dos apuntes de última hora de lo que está centrando la atención a nivel nacional e internacional. Empezando por este último aspecto, ya saben, Venezuela. Ha habido titulares de diarios principales que narran perfectamente en una sola línea, en primera página, lo que está ocurriendo en el país. Venezuela despierta contra el régimen. Incluso Estados Unidos reconoce al opositor, terminando las relaciones de Venezuela con el líder mundial, con Estados Unidos, con la potencia mundial. Se suceden las sublevaciones civiles. En el día de grabación de este programa ya podemos contar por más de una quincena los muertos, las personas que han perdido la vida en esta confrontación, en lo que podemos considerar ya una batalla civil, una lidia de la sociedad dentro de Venezuela. Compañeros, si queréis hacer un comentario breve al respecto, porque este tema en ese apartado internacional, al final del programa, lo tocaremos con la profundidad que merece. Este y otros asuntos que vamos hoy a comentar. Y antes, saludamos a Julián Bejarano. Bienvenido, José María Ruiz. Un placer, Antonio Peñalver. Un honor, como siempre. Igualmente un privilegio, Antonio y Jan. Empezamos por quien queréis, si os parece. Venga, en orden, comentarios sobre lo que está aconteciendo en Venezuela. Bien, lo que está aconteciendo en Venezuela, sin duda alguna, es algo lógico. Es una consecuencia lógica del estado de situación en la que se encuentra la sociedad, en una situación con una coyuntura económica francamente mala, pasando auténticas penurias sociales todo el mundo, y sin ningún margen de libertad para la participación. Y lo que ha sucedido es que hay un resquicio en la propia constitución venezolana que ha permitido este pronunciamiento y esta autoproclamación temporalmente, todo hay que decirlo, como nuevo presidente. Entonces ahora surge la duda, ¿tenemos dos presidentes? Pues realmente hay dos presidentes. Un presidente que, como dice la constitución, que es maduro, se está basando en unas elecciones que han sido totalmente fraudulentas y otro presidente que, en representación de la asamblea, se autoconstituye utilizando los argumentos y los artículos de la propia constitución. Julián Guaidó, efectivamente, se ha alzado autoproclamándose como presidente con el objetivo de convocar elecciones y entienden, desean, aspiran y pretenden que en este caso sean legales y legítimas. Espero que no ocurra como en este país en cuanto a la convocatoria de las elecciones, efectivamente. Pero bueno, Juan Guaidó, lo que hay que reconocerle como mínimo es su, entre comillas, osadía y bien entendida la palabra, de tomar la rienda de un país que está en coma, en coma profundo, un país en el que dice nuestro amigo Echenik, no, Errejón, me parece, que dice que comen tres veces al día, hay cuatro millones de personas que se han marchado del país. Es decir, el apoyo de los Estados Unidos es, en este momento, definitivo para que Venezuela pueda salir de esta crisis humanitaria que atraviesa. Y este chico, Juan Guaidó, que es un chico joven, tiene 35, me parece, o 36 años, no es el líder de voluntad popular, es simplemente un miembro de voluntad popular. Lo que pasa es que los líderes reales del partido están en la cárcel. Por lo tanto, él ha tenido que tomar las riendas del partido y asumir la presidencia de forma interina hasta que convoquen elecciones. Chapo por él, chapo por los Estados Unidos, chapo por Francia, chapo por Italia, por los países latinoamericanos que están apoyando este nuevo presidente, entre comillas, hasta que se convoquen las elecciones y sea elegido uno legítimamente, y quiten al gorila rojo dos de medio de una vez por todas, porque está causando la tragedia más importante de la historia de Latinoamérica. José María, era de esperar algo así por la tensión que ya se estaba viviendo, insufrible en Venezuela. Es un país que está en una decadencia absoluta y la gente pasa literalmente hambre. Pero es que acudieron a un hospital y no tienen, no solamente atención médica, es que no tienen medicamentos para poderles paliar sus sufrimientos. No funcionan bien las escuelas, en fin, hay desnutrición, las cárceles son todos un auténtico caos, al final la gente se moviliza. Y yo me alegro porque realmente el primer factor no es tanto que haya habido una persona que se haya proclamado presidente como Trump lo haya inmediatamente respaldado y otros países latinoamericanos. El principal factor que puede hacer caer a Maduro es el pueblo venezolano, que es lo que se está movilizando. Maduro en principio viene a contar con el apoyo tanto de la policía como de las fuerzas armadas, claro. Esos son pesos pesados en toda nación. Pero permítame un paréntesis, que estoy de acuerdo contigo siempre, hace falta un líder, que hemos dicho muchas veces aquí. Sí, sí, sí. Y este hombre ha tomado la iniciativa de liderar esos millones de personas que están en la calle en Venezuela. Efectivamente. Es el principio del fin de Maduro, si yo quiero. El principal protagonista es ese pueblo que ha decidido movilizarse y se moviliza de una manera con los medios que tiene. Evidentemente no son absolutamente pacíficos, pero es que estos señores están utilizando también un sistema constitutivo estatal que impide la libertad de expresión y si no fuera porque te movilizas en la calle de la manera que puedas, esa libertad de expresión quedaría completamente coaccionada. Si me permites, Alexia, lo que hay que plantear es que apoyar esta proclamación de nuevo presidente es apoyar precisamente el que se haga en breve unas elecciones democráticas con intervención internacional para asegurar la calidad de las mismas. Entonces, realmente, esta es una gran oportunidad que tiene Venezuela y a la cual los países democráticos tenemos que apoyarla firmemente. Yo no entiendo sinceramente la postura del gobierno español. El gobierno español dice que de momento no apoya y que lo que propone es que haya elecciones. Precisamente esta persona lo que se ha postulado es, en base, insisto, a las facultades que le da la Constitución, promoverse como presidente interinamente hasta hacer unas elecciones que sean realmente democráticas. Antonio. Bueno, todo esto es una cuestión terminológica, por un lado. Lo que yo no entiendo es cómo todos vosotros que os definís como excelentes demócratas apoyáis un golpe de Estado. La Comisión Europa, que es una de las democracias antiguas, no ha dicho que esté a favor, como lo ha hecho Trump, del golpismo en Venezuela. Que en Venezuela estaban las cosas mal, seguro, seguro, pero que se organicen ellos, ¿no?, como pueblo. Bueno, Estados Unidos ha apoyado siempre a todas las dictaduras bananeras del cono sur, porque siempre han considerado a América como el corral de su casa. Y Trump no es menos que los Estados anteriores. Vamos a hacer una cosa, compañeros, no entremos de momento en debate, porque, insisto, tocaremos este tema al final del programa. Que lo de Venezuela es un golpe de Estado formal, amparado en el resquicio constitucional que vosotros decís. Entonces, lo que ha hecho Pedro Sánchez también es un golpe de Estado. No, 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 en nuestra Constitución dice eso. Ya, pero es que la Constitución venezolana también permite esa proclamación. Bueno, bueno, pues será un golpe de Estado. Compañeros, insisto, perdonadme, por favor, tocaremos este tema al final del programa. No ha respaldado, al menos a día de hoy, el nuevo presidente que se ha autoproclamado. Con lo cual, digamos que la democracia de la autoproclamación es exactamente igual que la que hizo Franco. En ámbito nacional, lógicamente, toda la atención, preocupación y esperanza está centrada, tanto a nivel informativo, social, como por parte de todos esos héroes anónimos que están trabajando ya desde hace más de 10 días, 11, en el momento de grabación de este programa, para intentar salvar al pequeño Julen. Poco podemos aportar en cuanto a última hora, puesto que las cosas acontecen, no con la celeridad buscada, pero sí es cierto que de un día para otro todo puede ocurrir. En este momento sabemos que estamos a punto de presenciar la entrada de esos mineros que ya personalmente tratarán de cavar el túnel vertical, el túnel paralelo, perdón, horizontal, que tratará de conectar con la zona en la que se espera que esté el pequeño. Insistimos, las dificultades son muchísimas, las cosas se retrasan y de aquí a que se emita el programa en las diferentes zonas dentro de la cadena nacional, lo cierto es que todo puede ocurrir. Mantenemos la esperanza, también preparados para lo que pueda ser el desenlace. Exacto, yo creo que hay que estar preparados para el desenlace, que será seguramente trágico. Y yo lo que creo, creo que debemos dar un agradecimiento importante en la medida que podemos nosotros a toda la gente que está allí, tanto la Guardia Civil como los de médicos, psicólogos, mineros, Guardia Civil, personas anónimas, voluntarios, bomberos, los ciudadanos, efectivamente es un ejemplo. El pueblo entero que se ha volcado, yo creo que es un reconocimiento que se merecen y que desde aquí lanzamos un aplauso enorme para todos ellos, deseando, lógicamente, aunque cada día que pasa se pierden un poquito más las esperanzas, que el niño esté bien, si Dios quiere, ojalá, y si no, pues que haya sufrido lo mínimo posible, sinceramente. El asunto dramático, que lo es, está oscureciendo algo de lo que no se habla y es cómo se puede estar haciendo pozos con esa ilegalidad como la que se ha hecho ese y además de hacerse ilegal, ni siquiera se cubre en condiciones para que no haya peligro para la gente. Y bueno, eso es otro tema que hablar de él después de que este caso raro, porque vamos a ver qué es lo que ha pasado con el niño, si se ha caído por un sitio tan estrecho o que es algo, una vez que tengamos noticias ciertas, sí que habría que hablar un poco de por qué las ilegalidades están ahí de una manera tan masiva como es en el caso de los pozos. Y con toda la razón además, Antonio, porque efectivamente este caso está sacando a la luz una realidad que por lo visto es más común y más frecuente de la que conocíamos hasta ahora. Ocurre, y esto es lo cierto, el conocimiento y la regulación suele siempre ir detrás del hecho y del acontecimiento y a veces tienen que pasar estas cosas. La regulación va por delante, lo que pasa es que la gente se la salta. No, la regulación en cuanto al cumplimiento de la misma, el hacer cumplir esa regulación y que efectivamente no sean tantos los pozos ilegales que existen como es este caso, que además es que está rodeado de incumplimientos no solamente en la existencia del mismo, sino en la obra que posteriormente se iba a poner en marcha, por la cual supuestamente se retiró la piedra que tapaba la entrada de ese pozo. Es que como muy bien ha dicho Antonio, y no estamos en condiciones de especular en algo tan delicado y todavía tan incierto, sin ninguna información lo suficientemente segura, pero todo lo que está ocurriendo es como poco, y utilizo el mismo calificativo que Antonio, es extraño. Estamos todos creo que sobrepasados de interrogantes, de preguntas. Esperemos que con un final feliz podamos empezar a plantearlas, a saber qué es lo que ha ocurrido y a sacar a la luz, nunca mejor dicho, lo que ocurre en torno a estas excavaciones ilegales. Con este deseo de solidaridad, de esperanza y por supuesto también, por qué no, de orgullo en cuanto a la reacción una vez más de la sociedad y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, nosotros quedamos a la espera de lo que ocurra y la semana próxima, en siete días, pues todo apunta a que ya podamos por lo menos hablar, insisto, de ese desenlace. Ojalá sea el mejor posible. Y como la vida misma, tenemos que seguir y repasar actualidad, ya en materia institucional, política, hablamos del gobierno de Sánchez y de los polémicos presupuestos. Sánchez, así titulaba además uno de los diarios de esta semana, de manera coloquial, no se corta, envía las cuentas a Bruselas con la trampa de 13 meses de ingresos de IVA en 2019. Parece que ya estamos intentando hacer todo tipo de cábalas para que esas cuentas salgan, para que los presupuestos cuadren y lleguen a aprobarse. Pero claro, ya nos estamos topando no solamente con alianzas internas, sino también con beneplácito o no de Bruselas. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, lo que va a ocurrir es que Bruselas lo va a devolver, sin duda alguna. Es un artificio contable el prever 13 meses los ingresos de IVA. Antonio, ¿os puedes detallar, explicar un poquito, que tú lo vas a hacer mucho mejor que yo, en qué consiste, digamos, esa argucia por tirarla de esa manera que ha utilizado Sánchez? Por la información que tenemos, es que prevé que los ingresos anualizados del IVA, en vez de contabilizarse en 12 meses, se contabilizan en 13 meses. Realmente, entonces, esa anualización de los ingresos del IVA, pues, está multiplicado por 13, en vez de por 12. Antonio va a controlar la discoteca móvil que tiene hoy. Está boicoteado. Vamos, no encuentro ni un móvil con tantos bolitos. Estaba criticando a Pedro Sánchez y te ha boicoteado la intervención. Sí, sí, sí. Bueno, con banda sonora incluida. Nada, no hay problema. Bueno, yo soy un sanchista, te hago boicoteado la intervención. Estaba buscando información sobre los presupuestos. Bien, entonces, como comentábamos, es un artificio contable, es el prever unos ingresos contablemente que no van a existir y realmente tendría que hacerse, torratearse en 12 meses y no en 13 meses. Y ese artificio de ingresos ficticios, más otros ingresos que no son creíbles, como la previsión del Producto Interior Bruto, cuando hay una tendencia de decrecimiento en toda Europa, donde España está realmente integrada. El hecho de que determinados impuestos que se quieren poner en marcha no van a poder actuar durante todo el ejercicio y previsiblemente retraigan un poco más la demanda, pues va a hacer que la Comunidad Económica Europea los devuelva para que se vuelvan a revisar. Eso es realmente lo que va a suceder. Estamos con unos presupuestos electoralistas que lo que pretende Pedro Sánchez es que pueda tener un apoyo que le dé una continuidad para poder seguir gobernando al menos un año más y así conseguir un mayor arraigo electoral, previsiblemente. Yo creo que no lo va a conseguir porque los resultados van a ser ineficientes en vista de cómo están gobernando hasta este momento. Y lo que estamos viendo es un juego, perdonadme que utilice esta palabra, de trileros para conseguir alargar el proceso de gobierno un tiempo más. Pero, sinceramente, los van a devolver, los van a volver a toriles. Pero ¿y qué mal le da? Si este hombre gobierna como gobierna, con 84 diputados, gobierna como llega, yo creo que de forma ilegítima, convoca elecciones, no las va a convocar, promete que las va a convocar, perdón, no las convoca. Esto es otra más, otro artificio más de este personaje que se quiere perpetuar en el gobierno que, afortunadamente, no lo va a conseguir. Lo que pasa es que tiene una serie de aliados tan raros entre separatistas, independentistas, filoterroristas, etc., que al final todo es posible en domingo. Entonces, yo no sé si este buen hombre al final no va a dar alguna otra sorpresa, porque pierde elección tras elección, llega como llega, incumple continuamente y sistemáticamente sus previsiones políticas, sus promesas políticas. Por lo tanto, yo espero y deseo que se lo devuelvan y que se marche a casa pronto, cuanto antes mejor por el bien de España, sinceramente. A mí me da la sensación que le da igual que se lo devuelvan, que se lo devuelvan, porque él ha presentado unos presupuestos para presentarse a las siguientes elecciones. Otra más, no lo hemos dicho, sí, estamos de acuerdo. Como fue calificado por nuestro admirado y querido compañero Antonio, como los presupuestos más sociales de toda la democracia. Bueno, pues vale. Entonces, eso está hecho cara a la galería. Que se los devuelvan, la culpa tiene Bruselas. Que no se los aprueba el Parlamento, la culpa tendrá Podemos o tendrá aquel que no le apoya, pero se presenta cara al electorado como una persona que viene a defender determinadas posturas sociales. Luego, le es indiferente. ¿Que consigue sacarlos adelante? Bien. ¿Que no consigue sacarlos adelante? Pues también bien. Esto es un poco el cinismo de la clase política, la casta española, hasta hace dos días. Y esperemos que con las nuevas formaciones que vienen ahora mismo empujando, pues podamos tener un cambio serio, porque estos señores no se toman el país en serio. Lo que hacen estos señores es intentar perpetuar su salario lo máximo posible. Exacto, exacto. Eso es. Yo creo que son dos cuestiones diferentes. Una, los presupuestos aprobados por el Congreso español, que no están aprobados todavía. Y otra, las cuentas que se mandan a Europa, a ver qué Europa dice de ellas que no ha dicho nada todavía. Entonces, me parece que las... O que se acaba de enviar, Antonio. Evidentemente, pero estamos ya especulando con que las van a devolver porque son horrorosas, porque además lo que se dice es mentira y tal. Y bueno, ahí están los números del proyecto de presupuestos y los números del proyecto son sociales. Si después son llevados a la práctica o no, habrá que verlo, ¿no? En qué medida, o en qué medida se aprueban, o en qué medida se introducen novedades en el proceso de... Hasta que se voten o no se voten, y vamos a ver si los votan en el Congreso español y pueden llevarse a cabo. Pero ahí está el salario mínimo interprofesional que se elevó, tal. Ahí está la subida de las pensiones, no con el porcentaje con las que las subía el PP en el gobierno de Rajoy, que era un porcentaje mínimo y, vamos, miserable. Y ahí está, pues, los presupuestos de dependencia y otras serían cosas más. Y otras que habría que explicar, que ya en algún otro programa hemos visto, como es el de las inversiones, ¿no? Donde sí parece que territorialmente hay un cierto desequilibrio, al menos en esa partida. Los únicos presupuestos sociales que puede haber en un país, en España, en Italia, en Francia o en Bélgica, son aquellos que promueven el empleo. Y estos presupuestos no promueven el empleo. La gente, evidentemente, si hay dinero para dependencia, es naturalmente que se tiene que ayudar a aquellos que están en situación de dependencia. Pero en un país donde hay un 15% de parados, que vamos a entrar en la siguiente... Ya estamos en la recesión europea, ya estamos metidos en una nueva recesión, pero que vamos a entrar en una nueva crisis en cuatro días, con un 15% de parados, solamente hay un calificativo para unos presupuestos sociales, que son aquellos que promueven el empleo. ¿Pero está repartiendo miserias, Antonio? Es que yo creo que se engañará a la gente. Y sube el salario mínimo, que es una ruina para las empresas, que lo que hace es traer el empleo en A, y la gente se va al B otra vez. Entonces, es una ruina donde va a meter. Y, por supuesto, también hay un apartado del empleo que también habría que calificar. Misérrimo. 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 Hablando de más asuntos o apartados, es una de las cuestiones. ¿Tienen relación estas informaciones o no? El gabinete de Pedro Sánchez transfiere competencias, concretamente a Vitoria, al País Vasco. 533 son las que se han enviado, de las cuales, por cierto, algunas sí se ha caído, como por ejemplo la seguridad social, pero se ha incluido la gestión de las prisiones. Como saben, una de las prioridades de los independentistas. Aparte de la valoración de esta iniciativa, compañeros, vuelvo a repetir esa reflexión de inicio. ¿Tendrá que ver o no con esta necesidad imperiosa de aprobar los presupuestos y de alguna negociación al respecto previa? Desde mi punto de vista, y muy rápidamente, y yo espero que estéis de acuerdo conmigo, solo tiene una lectura esto, es aprobar el presupuesto al costo que sea, con tal de seguir en el machito subido él y toda su banda, toda la banda que le aprueba y que le ha llevado al gobierno de manera, desde mi punto de vista, inmoral o ilegítima, y el tipo lo que quiere es aprobar para seguir chupándome el bote. Así de sencillo, aquí no hay misterio, aquí nadie se preocupa del paro, aquí nadie se preocupa del sistema productivo que hemos hablado muchas veces aquí. Aquí la capacidad de liderazgo no existe, entonces estos tíos lo quieren es perpetuarse, Falconetti quiere seguir montando el Falcon. Corleones de Cataluña, los Puyolones, siguen ahí trincando y no va ninguno a la cárcel, entonces esto es un desastre que este tío está perpetuándose en el poder hasta que lleguen las próximas elecciones, porque si Dios quiere se van a ir todos, pero bien lejos, pero bien lejos, gracias a las nuevas opciones políticas que van a surgir, que están surgiendo, que están emergiendo muy fuertemente, porque la gente, Antonio, perdóname el termino ya, estamos hartos, estamos hartos de que nos metan la mano en el bolsillo, de que nos saquen el dinero y de que 170 días al año de mi trabajo se lo llevan estos tíos. Eso es generalizado, no lo ha hecho Pedro Sánchez, pues ponme un presidente que ejecute y que de verdad gestione y que de verdad... Bajando el paro, Antonio, está subiendo la miseria, está subiendo la miseria porque los socialistas reparten miseria sistemáticamente. Eso es lo que tú dices en un plan conceptual, así digamos sin ningún tipo de argumento. Vale, dímelo tú, apóntamelo tú. Está bajando y que los afiliados a la seguridad social son más que en el gobierno de Rajoy. A ver, José María nos pide la palabra, Antonio Contenaz. Bueno, eso es la tendencia general ahora mismo. Si viene otra recesión, como dice José María, que parece ser que vendrá otra recesión, pero bueno, ya la ministra de Economía, si mal no recuerdo, bajó algún tipo de previsión del crecimiento del 2,5 al 2,4 o le bajó algo, viendo un poco, porque la gente esta analiza y es gente muy experta. El gobierno de Sánchez es un gobierno para perdurar, no es un gobierno escaparate. Eso es lo que te gustaría a ti, Antonio, pero con un 1% de crecimiento se rompe, se pierde empleo. Y si es que además lo estás viendo que en todas las encuestas le da el partido más... Pero sus primos hermanos de Podemos están en declive total. Olvídate de los primos hermanos. No van a gobernar más, no van a gobernar más. Si van a gobernar o no van a gobernar, eso será otra cuestión. Pero que ahora mismo es el partido más considerado en España y con más credibilidad, no te quepa la menor duda. Por favor, dejamos, José María y Antonio. La pregunta iba sobre la transferencia de la competencia de prisiones al País Vasco. Y tú no contestas, porque es una inonimia, tú te pones a hablar de la... Quería cerrar también con eso. Bueno, pues deca, cierra, porque me gustaría entrar en ello. Bueno, eso es una propuesta en principio, ¿no? O sea, tampoco es que esté... Además es una propuesta... Para mí una declaración de intenciones o quizá de cumplimiento clarísimo. Pero que no está en ninguna formalidad legislativa en este momento, sino digamos una propuesta a futuro y hablando del 2020. En el 2020 habría elecciones y me supongo que todas las cuestiones de organización del Estado y todo ese tipo de historias que se meten en los programas electorales, que son significativos para todas las comunidades autónomas, como es quien se hace cargo de las prisiones, pues los catalanes lo quieren, los vascos lo quieren y me supongo que Castilla la Mancha querrá, Herrera de la Mancha... Entonces, perdón, si solo es una propuesta, por ejemplo, que se le va a ofrecer también al señor Puigdemont cuando llega a amenazar incluso con la ruptura del PDCAT, si el partido apoya los presupuestos. Y yo creo que todo esto viene a estar hilado con el mismo tema del País Vasco que estamos comentando a propósito de los presupuestos. Bueno, lo primero es el asunto de las prisiones que es realmente sintomático. Son 33 transferencias más que quiere hacer el Estado a la comunidad autónoma. Cuando se está diciendo que la eficiencia dentro del Estado debería de permitir la recuperación de determinadas competencias, porque es que el dinero se nos va a expuertas a base de estar desconcentrando el Estado de manera que se multiplican los presupuestos, que de la otra manera podría ser mucho más racionales, se les quiere transferir 33 competencias más. Uno dice, y al País Vasco, ¿qué competencias queda todavía más por transferir? Pero bueno, te quedan 33 y probablemente te quedan otras 33 después. Y una de ellas es prisiones. Ese es el precio que hay que pagar a ETA. Pero el precio que hay que pagar a ETA no lo quiere hacer en los partidos centrales, porque eso es una patata caliente que no lo quiere ninguno. Es mejor pasar prisiones al País Vasco y a partir de ahora, cuando se decida que van a escarcelar a ETA, a ETA, a ETA, a ETA, a ETA o al siguiente, nosotros no. Eso es una competencia, ¿cómo hace Ábalos con el asunto de taxis? Si yo no soy, yo no soy responsable porque la competencia lo tiene otra. Es una forma de pasar la patata caliente al Parlamento Vasco. Pues en este caso, perdón, es tu turno, Antonio. Yo no paso ni mucho menos la patata, pero sí la tenemos que posponer, porque vamos a publicidad y si os parece así, nos tengo que cortar a la vuelta. Continuamos con este tema. Bueno, pues nos quedamos pendientes del turno de palabra de Antonio. Abundando en tu pregunta y siguiendo la línea de José María, no nos quepa la menor duda que el traspaso de mayores competencias a la comunidad del País Vasco forma parte también del apoyo presupuestario. Y aparte de la estrategia política de no querer entrar en aspectos como la gestión de los presos de ETA, etc. Yo ahí quería comentar dos cosas. Una es que no olvidemos que el gobierno socialista, el partido de Pedro Sánchez en el poder, ha asumido los 500 millones de euros que ya se dejó en la negociación el gobierno de la derecha del Partido Popular y que también sigue asumiendo en este nuevo presupuesto. Por lo tanto, ese tipo de apoyo que le está prestando para conseguir esa aprobación de presupuesto el Partido Socialista al PNV va más a más. Es un tema importante y lo cual demuestra lo débil que se siente en la negociación el Partido Socialista Hablar Español y lo preocupado que está por poder aprobar a cualquier precio este tipo de presupuestos. Eso por un lado. Y por otro lado, respondiendo un poco a Antonio, yo quisiera decir, aparte de que no son los presupuestos más sociales que hemos tenido, porque los sociales son realmente aquellos que invierten en empleo, por supuesto, alegrándome de que se dé apoyo a la gente necesitada, descapacitada, desempleados, etc. Es que si tú en tu casa gastas mucho más de lo que eres capaz de ingresar, al final tienes un serio problema económico. Y no olvidemos que España está al límite, está en estos momentos gastando más que lo que ingresa por Producto Interior Bruto. Si se hacen unos presupuestos donde vas a gastar todavía mucho más, lo que estás es desequilibrando todavía mucho más tu economía, y a la larga estás generando mucha mayor pobreza. Por cierto, hablando de esos presupuestos, ¿qué os parece que se haya destinado un 25% de los mismos, de los presupuestos de la Fundación, para el laicismo que creó Zapatero, dentro de esas políticas a favor del laicismo y de la llamada alianza de civilizaciones? Esto no es ni más ni menos que seguir la hoja de ruta que tienen marcada en la sombra. Los vascos, los catalanes, y toda la patulea de socios de Sánchez, con ánimo de seguir, de seguir al precio que sea, porque les va el sueldo en ellos. Entonces, esto no es ni más ni menos que una hoja de ruta perfectamente establecida, marcada, y que Pedro Sánchez, que nos ha engañado a todos, que es un hombre mentiroso sistemáticamente, que miente sistemáticamente, mentiroso compulsivo, les ha prometido el sí al precio que sea, con tal de seguir en el Falcon, a costa de hipotecar a España, porque nos está metiendo, como dice Antonio, en una ruina económica que nos va a costar mucho, porque el problema no es solamente que entremos en la ruina económica, el problema es, cuando entramos en la crisis anterior, España debía el 60%, estaba hipotecada el 60% del PIB, en este momento el 100% del PIB está hipotecado. Es decir, salir de una crisis ahora, cuando se prevé una subida del petróleo, cuando se prevé una subida del precio del dinero, nos va a costar muchísimo más. Es decir, esto es una pequeña ralentización que se está empezando a notar en el mundo económico. Ralentización. No tenemos caídas continuadas en el tiempo, mes a mes, en negativo, mejor dicho, pero estamos en el previo a una posible crisis. Y España en este momento me temo que no está preparada para soportarla. Por lo tanto, ojo al dato, lo que tú dices es que se crea empleo, se crea empleo precario. Es decir, el que ganaba 2.000 euros antes, ahora hay dos trabajando, pero por 1.000 euros cada uno. Hoy voy a contaros un pequeño detalle. Hoy hay una empresa en Toledo de telecomunicaciones que me cuenta un chico, que su mujer trabaja en ella, no voy a decir el nombre para no, porque los sindicatos, o sea, la empresa ha amenazado a los trabajadores que si esto llegaba a los medios públicos, o sea, a los medios de comunicación, iban a tomar medidas contra el personal. Entonces, les pagan por cuatro horas de trabajo, controlando los segundos, que tardan en contestar a la llamada, controlando segundos, es decir, el estrés en la empresa está por encima del 60%, en bajas por estrés laboral, en Toledo está la empresa. Cobran cuatro horas, por trabajar cuatro horas diarias, 460 euros al mes. ¿Eso es crear empleo, Antonio? Es que, pero será la empresa, ¿no? En cualquier caso, no el gobierno. No, sí, el gobierno lo crean las empresas, pero el gobierno favorece las condiciones para que se cree empleo de calidad o empleo de no calidad. ¿Cómo va a favorecer el gobierno que se pague 400 euros a un trabajador cuando lo que está es hablando del salario mínimo, ponerlo en unos niveles cuando menos aceptable? Pero Antonio, habla con cualquier economista, un salario mínimo elevado, como está haciendo ahora el gobierno socialista, lo que hace es generar más paro todavía. Sí, o sea, ¿y tenemos el salario mínimo más bajo de toda Europa? O sea, ¿qué pasa? La subida del salario mínimo va a provocar pérdida de empleo en mucha gente. Esa empresa no está preparada. No es cierto que sea el más bajo de toda Europa. No están preparadas. Y también es verdad que tenemos un producto interior bruto y un endeudamiento también mucho menor que el que pudiera tener Francia, pudiera tener Alemania. Un endeudamiento que ha llevado a España el endeudamiento los gobiernos de derechas del Partido Popular. Bueno, tengo que recordarte... Que comió la caja de la Seguridad Social, que la dejó Zapatero, al que tanto habla y mal... Que Zapatero fue el primero que empezó a incrementar el endeudamiento de la sociedad española otra vez. Porque no supo hacer frente, ni anticiparse, ni defenderse de la crisis que ya había llegado. Pero no dejó a España en el nivel en el que la han dejado las políticas antisociales del Partido Popular. No debemos de olvidar también que hemos pasado, y no quiero justificar al Partido Popular, porque creo que ha gobernado francamente mal, teniendo mayoría absoluta. Sin embargo, en materia económica, creo que se podría discrepar en esos errores y desde luego el final de las cuentas del Partido Popular no son comparables a la era Zapatero. Tenemos que decir que en temas económicos yo también discrepo. Porque durante esta época de crisis más larga, que no olvidemos que ha sido la crisis más profunda desde que tiene España contabilidad nacional, hemos tenido una crisis donde el PIB ha bajado más de un 7,3 y por ejemplo, en la Guerra Civil Española el PIB bajó aproximadamente un 5,5. O sea, no debemos de olvidar a lo que ha habido que enfrentarse. Probablemente por no haber sabido reaccionar a tiempo y haber permitido ese boom inmobiliario y no haber deshinchado a tiempo aquel boom inmobiliario. Pero tengo que decir que durante esta crisis económica las familias han sabido ahorrar y recuperarse económicamente, las empresas han sabido ahorrar y recuperarse económicamente y el Estado solo ha incrementado sus gastos más, más y más. El decir que toda la culpa de lo que ha sucedido en estos últimos 7 u 8 años se debe exclusivamente al gobierno de Rajoy es falsear las cosas. Yo coincido totalmente con Antonio. También el tema del mar. Bueno, por eso. Y a lo mejor te tienes que ir también a Felipe González. O sea, que si tú te pones a ver cuáles son las razones de la crisis que ha sufrido España, que es muy diferente a las que han sufrido los países de alrededor, cuando la crisis en realidad, el origen es más o menos el mismo en unos y en otros, es unas políticas nefastas, pero de unos y de otros. Porque aquí en España se ha desindustrializado. Y eso comenzó con Felipe González. Luego te encuentras un país que es un país de servicios, que eso es lo que ahora mismo España depende totalmente, porque nuestra industria y nuestra ganadería y nuestra pesca, todo eso ha desaparecido. España, amigo Antonio, era la segunda potencia mundial en pesca. La segunda. Impresionante. De eso no quedan ni los rastros. El problema que tiene España es que ha habido varios gobiernos, varios, Felipe González, Aznar, Zapatero y Rajoy, que han terminado culminando en un país de servicios, un país que depende de lo que hagan los terceros, sin que tenga ningún tipo de independencia para poder decidir, por ejemplo, su política monetaria. Pero los números son objetivos y, por ejemplo, en las legislaturas de Aznar, las cuentas económicas, al revés, llegaron a competir a nivel europeo como tercera potencia y, desde luego, la que en crecimiento despuntó de manera muy importante. Una cosa, déjame decir una cosita. Con la especulación del ladrillo. Hizo dos cosas a Aznar, dos cosas. Una, que yo creo que fue correcta, y luego la otra fue, digamos, la antesala del desastre actual. De hecho, no estoy entrando en las formas en las que se han conseguido los resultados económicos, que ahí podríamos incluso discrepar. A lo mejor había otros medios. Pero en cuanto al resultado final y en prosperidad económica, creo que no podemos comparar, ni mucho menos atribuir una economía negativa en época de Aznar y, sin embargo, logros positivos económicos en época de Zapatero, ni equipararlo a las legislaturas de Rajoy. Yo creo que... No lo puedes parcelar. ¿Qué es lo que hace el señor Aznar? Lo primero, bajar los tipos de interés. Oye, pues eso fue una medida que fue muy positiva. Bajar los tipos de interés. Entonces, empezó a ver en dinero y la gente, al coger el dinero, empezó a invertir, empezó a comprar, empezó... O sea, el consumo y las inversiones se multiplicaron. ¿Qué es lo que es absolutamente negativo en la época de Aznar? A partir de ese momento hay una liberalización del suelo que genera una especulación en toda España terrible. En el momento que tú no sabes todo eso encauzarlo, porque cuando llega Zapatero estará cogiendo todo esto que ha sido sembrado con anterioridad, en el momento que tú no lo sabes encauzar, eso es la antesala de un desastre mayúsculo. La época de prosperidad de los ocho años de Aznar se podían traducir en una época de desastre absoluto si las cosas no se saben llevar. Es evidente que el gobierno de Aznar lo puso eso en marcha, pero aquí lo que sucede es que aquí en España se gobierna de cuatro años en cuatro años. Y eso es un auténtico desastre. Cuando llega Zapatero, lo primero que hace es disfrazar la crisis. Él no se entera de la crisis. España tenía el mejor sistema financiero del mundo. La minmunea sistemáticamente. Y al momento en que eso se disfraza, cuando se viene bajo el país y aparece el señor Rajoy, porque se viene bajo el país, trata de parchear. Lo que hace el señor Rajoy es que como yo no tengo independencia monetaria, por ejemplo, como yo no puedo jugar con otros elementos que los que ahora mismo se me están ofreciendo, la crisis la termina pagando al trabajador, que es donde yo sí puedo meterle mano. Todos los sistemas de protección que tienen los trabajadores desaparecen de manera que se abaratan los costos y al momento en que abaratan los costos las empresas pueden ir saliendo un poquito hacia adelante. Pero eso no es nada más que un parcheo. Pero decir que eso, la culpa la tiene Rajoy, eso vamos, a mí me parece... De dos maneras centramos el tema, compañeros. Y por cierto, ya también el análisis de otras formaciones. Hablamos de Podemos, es también contundente uno de los titulares de los últimos días de la razón. Podemos castiga a Sánchez y evidencia a sus 84 diputados discrepando en las medidas propuestas en materia de alquileres. El socio preferente del Partido Socialista, Podemos, lanza un aviso y tumba así el decreto de alquiler, según la opinión de Podemos, por no limitar los precios. Según el país, Podemos inflige una derrota al gobierno por la ley de alquileres. Pero es tan solo el comienzo de esas diferencias entre Podemos y Partido Socialista, hasta el punto que, como también temen algunos analistas, el Partido Socialista podría tener un desplome aún mayor en las próximas elecciones, al no contar con el apoyo y el poder de su principal socio. Es clara la crisis que hay a nivel interno dentro de Podemos, escisiones incluidas, pero parece que también empiezan a existir separaciones entre socios. El líder... Perdón, perdón. Antonio, ¿quién queráis? Sí, Antonio. El mío de Chenique. Es, independientemente de los líderes de Podemos, que podemos entrar ahora también a analizarlos, pero respecto al, dice, derrota del PSOE porque no se ha aprobado un decreto. De 26 o de 25 decretos se han aprobado 24 y uno, ¿no? Es decir, solo por uno. Es decir, hombre, la victoria es aprobar 24 decretos, que en uno han discrepado y no lo han aprobado. Pues me parece... Victoria para el PSOE indiscutible, victoria para la sociedad, lo pongo muy en duda, sobre todo por quienes se han aprobado y a costa de lo que se está aprobando. Digo por los decretos. Es decir, se han aprobado 25 y eso no es noticia. No se aprueba uno y eso es una tragedia. Pero Antonio, no es un problema de cantidad, es un problema de contenido, de calidad, de lo que afecta, como dice Alexia, a esos 25. No, es que todos los otros 25 afectan a la gente. Y si es síntoma de una tendencia... Son José María Tempranillo y sus amigos. Bien, y esto es, también hay que plantearse, si es síntoma de una tendencia de disidencia entre Podemos y Partido Socialista que pudiera dar un vuelco todavía en las próximas elecciones del 26 de mayo. Creo que lo han declarado unos y otros, no lo tengo yo aquí delante para citarlo textualmente, pero de acuerdo a los presupuestos, a lo que son los presupuestos generales del Estado, se mantiene el acuerdo firmado entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez para la aprobación de los presupuestos. A que tú coincides, al menos, que es una mala técnica legislativa, el aprobar por decreto ley una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que luego te van a tumbar tres meses después el propio Parlamento. ¿Por qué no lo haces a través? Si en tres meses lo puedes tramitar una ley perfectamente, el problema que se suscita ahora mismo es que ahora hay otro nuevo periodo dentro de la Ley de Arrendamientos Urbanos donde unos contratos van a tener una normativa específica distinta de la de todos los demás. Podríamos reflexionar yéndonos más atrás en cuanto a lo que tú estás planteando que es la clave, lo profundo y lo más interesante. ¿Es próspera y además productiva esta vía de legislación, vía decreto por las condiciones que tiene el Partido Socialista con los 84 diputados? La vía decreto la han criticado absolutamente todos los partidos del arco parlamentario. El PSOE se la criticaba al PP que era gustoso de hacerla y ahora la está haciendo él. Pero no es la mejor vía para gobernar. Para otros partidos ha sido una alternativa, para el Partido Socialista en estas condiciones es la única. No tiene otra manera de legislar que vía decreto. Por votación no va a ganar nada. Y eso tiene sus consecuencias. No se puede ganar con tus votos propios, pero lo mismo que se ganó una moción de censura y que posiblemente se aprueben unos presupuestos generales del Estado... También prometió elecciones y no se ha cumplido. Van las... Hay que ver el teatro de operaciones en el que se mueve la política. Yo creo que el contexto obliga a cierto tipo de cuestiones. Yo estoy de acuerdo con lo que comenta Antonio y en general con lo que comentáis todos. Realmente cuando no se tiene mayoría absoluta, pues la estrategia de gobernar por decreto está ahí. Sobre todo cuando se tiene una minoría tan evidente como la que tiene el Partido Socialista, pues no queda más remedio que probablemente utilizarla como el único o casi el único recurso. Y eso es algo... Al ser el único es muy caro. Es decir, los precios que se plantean y las contraprestaciones son arriesgadas. Claro. ¿Eso qué provoca? Pues provoca unas inequidades legislativas, una inseguridad legislativa, etcétera, que las estamos empezando a vivir. Por otro lado, yendo a tu pregunta, ¿Lo que ha hecho Podemos? Bajo mi punto de vista, lo que ha hecho Podemos es de momento avisar. Es decir, oye, nosotros te apoyaremos, pero las veces que queramos. Y no olvides que para gobernar también dependes de nosotros. Hombre, palabras de IZ textuales, a ver si las encuentro por citarlas de la manera más literal. Si a Podemos le va mal, al Partido Socialista se le complica la vida. Es decir, ya es un aviso, además, creo muy explícito. Claro. Y, además, resulta llamativo que suceda justo después de lo que ha pasado con Errejón. Es decir, tenemos que mostrar, por lo menos externamente, que seguimos teniendo algo de fuerza y que podemos tener la mano firme, a pesar de que en Barcelona no quieran gobernar con Podemos, a pesar de que en Madrid no quieran gobernar con Podemos, a pesar de que en Marea, en Galicia, pues vayan a su libre albedrío, a pesar de compromiso en la comunidad valenciana, etcétera, etcétera. Y no les queda más rebedo que enviar mensajes de fuerza. Por un lado, es cierto que no ha cumplido el Partido Socialista o el Español con sus compromisos hacia Podemos en la regulación del mercado, afortunadamente diría yo, y, por otro lado, es cierto que Podemos ha tenido que demostrar que se puede poner firmes y que tiene cierta fuerza y que hay que contar con ellos para seguir gobernando, porque es que si no, Podemos va en declive. Profundizando más, compañeros, es la primera vez que prospera una moción de censura en nuestra democracia, es la única, en nuestra historia de la democracia reciente, por tanto no tenemos experiencia en ese sentido. Todo esto se suma a que el partido que ahora mismo ostenta al gobierno lo hace con una minoría abrumadora y la necesidad de unos apoyos de partidos, vamos a simplemente mencionarlos, de dudosa procedencia, complejos, complicados, cuestionables para muchos. ¿Todo esto qué consecuencias puede tener a un medio y largo plazo para el Partido Socialista? En cuanto a un posible descrédito, a un prestigio, a una historia que no olvidemos, que si estamos hablando de un partido democrático con una gran historia y un pilar indiscutible de nuestra democracia, ¿realmente puede estar pagando un precio difícilmente recuperable para la historia futura del Partido Socialista? Yo creo que esto inicia con un síntoma, esta enfermedad se ha iniciado con un síntoma en Asturias, con la dimisión de Llamazares, que era enemigo acérrimo de Alberto Garzón, dimite Llamazares, crea su propio grupo allí, el pacto de los botellines famosos de este chico, de Pablo Iglesias, con el otro chico, Alberto Garzón, parece que van a dar el sorpaso al Partido Socialista, el adelanto al Partido Socialista en votos, no lo consiguen y ahora lo que se está notando, lo que ha empezado a dar la cara es el cáncer que padece Podemos en este momento, el cáncer terminal, porque yo creo que están en fase de finalización de, como dice Antonio, no quieren pactar con ellos en Cataluña, no quieren pactar con ellos en Valencia, no quieren pactar con ellos en ningún sitio de España y el problema es que Podemos ha perdido su identidad porque mareas, en común Podemos, los primos del segundo. Pero aún más, fíjate que sobre esta cuestión que os he planteado ha reflexionado públicamente, además ha manifestado opinión, el propio Alfonso Guerra, quien llega más lejos aún afirmando que esta moción de censura ha podido ser legítima, a mí me gusta más el término legal que legítimo, pero que sin embargo, palabra literal de él, podría haber sido engañosa. ¿A qué se refiere? Porque me parece de una absoluta gravedad que el propio Alfonso Guerra entienda que hay un trasfondo de engaño en esta moción de censura. Si te parece poco que promete elecciones y no estamos en elecciones, que ha llegado al gobierno democráticamente, por una moción de censura, la primera moción de censura que se aprueba en la democracia, ha llegado con los votos, sí, de acuerdo, pero ¿con qué votos ha llegado? ¿Son votos legítimos votar? Un partido que apoya a la ETA es votar... Por favor, Antonio. Todos los votos que hay en el Congreso de los Diputados son elegidos por la gente y están ahí legítimamente y constitucionalmente representando a parte de la sociedad española. La moción de censura fue absolutamente legítima, te guste o no te guste. Y otra cosa, y yendo hacia adelante, lo decía por el asunto, Podemos, ¿no? Decía yo lo importante que es o la influencia que tiene el teatro de operaciones, el contexto, en las decisiones políticas, digamos, actuales, ¿no? Cuando se funciona con la táctica más que con una estrategia a largo plazo. Pues Podemos ahora tiene un conflicto interno, ¿no? Tendrá que visi... Como decía Antonio Peñalber, tendrá que visibilizar su situación de poder influir, ¿no? Y por eso lo mismo votó ese decreto, o lo mismo lo votó, porque yo no he leído sus argumentos, que tenía argumentos seguramente para no votarlo, pero de aquí a un futuro cercano. Y en concreto era poder controlar el precio máximo que se podría poner por los alquileres. Independientemente de lo del decreto, que es una circunstancia, en este caso, pues, hombre, que España no es un país de alquileres, ¿no? Y ojalá fuera más, ¿no? Como los países... Pero crece la cultura de alquiler en este país, parece que es una tendencia. Y que están creciendo y están subiendo los alquileres, sobre todo en las grandes ciudades, a precios difícilmente sostenibles. De todas maneras, es un Estado intervencionista hasta el punto de fijar topes a un precio de alquiler de vivienda privada, de patrimonio privado, a mí me parece un tema para tocar como aislado en un programa entero, ¿eh? Muy controvertido. que miran por la gente también tienen que tocar ese tipo de historias. Lo mismo que tocan los impuestos o lo mismo que te suben o bajan el IBI o el impuesto de la gasolina, ¿no? Quiero decir... Pero ¿cómo lo habrá visto Guillermo Vila para separarse de Podemos ahora? Quiero terminar con eso. Es decir, la situación de Podemos es cuestión de hacerse visible porque están... Tienen un problema de conflicto y entonces tendrán que dar alguna idea de que tienen algún tipo de autoridad. Todo esto tenemos dos horizontes para solucionar cuál es el tema de la situación política de España con un cierto recorrido de medio y largo plazo. Uno son las elecciones municipales y autonómicas donde vamos a ver que va a haber muy pocas mayorías absolutas si hay alguna y vamos a ver cuál es el mapa en el que los ejércitos de los partidos se van a ordenar en las diferentes alianzas porque puede pasar lo que le ha pasado al PSOE en Andalucía que gane que gane además bien ahora mismo el PSOE en todas las encuestas está siendo el primero pero que no gobierne es decir que pierda que pierda en las elecciones autonómicas y municipales el partido que gana pierda mucho poder. Bueno como ha pasado en muchos presentes el Partido Popular en muchas regiones. el muro grande el de las elecciones generales que como muy tarde tienen que ser en el 2020 y ya estamos en el 2019 es decir a un año vista entonces en el 2020 con Sánchez después de haber tenido lo que haya ocurrido que va a condicionar también en el 2020 de lo que pase el mayo del 2019 con las autonómicas y municipales eso va a condicionar de alguna manera al votante para lo que tenga que hacer en el 2020 en el 2020 se va a clarificar mucho todo este tipo de circunstancias y vamos a ver ahí está el horizonte de España en el 2020 yo no creo que el Partido Socialista vaya a salir muy castigado por el hecho de que haya proetarras o haya independentistas catalanes que le den el apoyo para que forme gobierno e incluso para que saque determinadas normas creo que lo que va a socavar al Partido Socialista ya le está socavando y le va a terminar socavando porque su electorado ahí sí que se lo piensa dos veces es en tres temas que no son capaces ellos de abordar el primero es el de la unidad de España y ese votante tradicional del Partido Socialista andaluz castellano manchego extremeño está empezando a irse hacia otros lugares porque no le gusta el trato que está realizando el gobierno de España o el Partido Socialista cuando viene a hablar de la unidad de España eso es el primer elemento para mí fundamental no que se alíe con Podemos yo creo que a la gente de izquierda le da igual que se alíe con Podemos pero una persona andaluza de Andújar a mí eso me preocupa también mucho sobre todo ahora que se tiende a demonizar alianzas con otros partidos eso es lo primero lo que le va a socavar lo segundo es el asunto de la ideología de género hay muchísima gente de izquierdas les da igual con Podemos y tal además es que hay gente que le mola es el extremismo radical de izquierdas porque se viene a dibujar con tintes muy humanos y todos aquí vamos a ser muy felices y todo muy social y todo se justifica con frases que no son nada más que rimbombantes y vacías de contenido sin embargo la ideología de género en muchísimos de los antiguos votantes de toda la vida del Partido Socialista o incluso de Podemos llega un momento en el cual dicen oiga pues esto no eso sí que les está castigando y lo tercero va a ser la inmigración la inmigración está haciendo que el trabajador que hasta ahora estaba identificado como un votante de clase un votante de izquierda diga bueno si estos señores me están promoviendo a la inmigración por tanto yo no creo que esté tanto el problema del Partido Socialista el que esté pactando con unos o con otros porque eso viene así desde el momento que apareció la democracia en España y ha sido tolerado incluso ha sido fomentado y el electorado no lo ha castigado sino que los problemas que ahora mismo se tiene que enfrentar el Partido Socialista está haciéndose las orejas se está haciendo el ciego no los quiere ver y le van a terminar socavando de una manera total si se piensa el Partido Socialista que incluso siendo el primero en las encuestas siendo el primero en las encuestas pero con un 21% un 22% con la ayuda de un raquítico Podemos que se están enfrentando entre ellos va a gobernar en ningún lugar de España no te voy a decir yo la nación en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos más importantes ¿por qué? porque es que su propio electorado está diciendo es que esto yo no lo quiero aunque sea un electorado tradicional dice Ardas ¿sabes qué ocurre? que un marxista Julián, perdóname me vas a perdonar ¿sabes lo que ocurre? que nos tenemos que ir a publicidad pero a la vuelta te prometo que volvemos contigo hasta ahora Venga lo prometido es deuda brevemente Julián muy brevemente mira decía Ronald Reagan que el marxismo el marxista es el que lee a Lenin y a Stalin y el anticomunista es el comunista perdón es el que lee a Stalin y a Marx y el anticomunista es el que los entiende entonces eso nos está pasando está pasando en España que estamos entendiendo que el socialismo tal y como se está llevando a cabo en este país es una política mediocre que o se encabeza por un líder porque es necesario el partido socialista para poder digamos temporizar y poner a cada uno en su sitio en alguna ocasión pero hace falta un líder de categoría que encabece eso lo que tenemos ahora es la ruina de este país el anuncio de la ruina de este país y si encima va vinculado a Podemos que por cierto se reunió el sábado pasado no sé si lo sabéis se reunió el sábado pasado la ejecutiva de Podemos al frente estaba la mujer del marqués de la casa esa maravillosa del marqués de Galapagar que no ha aparecido porque está de baja paternal entonces que es el único que se puede permitir la baja paternal la gente normal no se la puede permitir entonces el marqués de Galapagar estaba en su casa y la capitaneó la reunión la mujer su mujer o su novia no sé si es su mujer o su novia y el personaje este argentino que le pagamos su recuperación física por suerte para él también y mañana precisamente aquí en Toledo se realiza otra reunión de la ejecutiva de Podemos aquí en Toledo Antonio tú que eres amigo de ellos para que para que lo sepas bueno si no te han invitado y no vienen ni la novia o la mujer ni el señor argentino que no paga a sus empleados y no ha dimitido como prometido una acotación personal porque me has hecho una apreciación personal cariñosa cariñosa que yo soy amigo yo tengo mis amigos los cuento con los dedos de varias manos pero vamos Podemos como institución no entra dentro no he comido nunca con ellos bueno pues hablamos de otro partido que también intuimos que no son amigos de Antonio ni suele comer frecuentemente con ellos Casado y el PP que según el nuevo presidente trata de volver al verdadero partido de los populares la campaña es clara por parte de Pablo Casado volver a ese PP verdadero a ese centro de derecha que entiende ostenta al partido popular para frenar lo que también califican como la histeria de Vox la razón en estos últimos días recogía además una encuesta la DNC Report con un análisis interesante en este sentido por ejemplo dando respuesta a preguntas sobre la presunta presencia indirecta o no de Aznar en esta política de Casado en los ideales actuales del partido popular el 62,3% rechaza que Aznar tenga más presencia el 51% cree que el partido está mejor ahora con Pablo que lo estaba con Mariano Rajoy y el 59% apoya los pactos con Vox un abrumador 90% respalda los acuerdos del PP con Ciudadanos hablando de Aznar lo que sí es cierto es que ha dado su bendición a Casado y advierte que esa moda del partido de Abascal de Vox es estridente al final yo creo que Casado ha sido muy claro por primera vez se está asistiendo a una división del voto de derechas digo por primera vez porque hasta ahora no existía alternativa mientras que sí había opciones en la izquierda al final todos contra Vox la izquierda por estar al otro lado del arco ideológico y del Partido Popular y Ciudadanos quienes lo consideran dentro de ese centro derecha por encontrar por primera vez una competencia me parece un chico simpático en Casado me parece un buen un buen orador me parece una buena persona seguramente es abulense como mi familia casi todo en mi familia pero el pobre y digo el pobre con todos mis respetos ojo el pobre no tiene un buen equipo que le aúpe a poder pensar en ser presidente de gobierno porque los dinosaurios el estigma de los dinosaurios del Partido Popular y lo digo yo que milité 30 años en el Partido Popular siguen estando ahí o sea el origen del mal no se ha erradicado sale a Aznar un día sale otro día Rajoy se ve el enfrentamiento subyace ahí un mal interno tenemos a Feijó sin embargo es innegable la influencia quizá de Aznar porque Pablo viene de la escuela de Aznar pero precisamente Rajoy y Pablo tampoco creo que coman no pero permíteme tenemos en casa a Feijó en Galicia que sigue hablando en gallego en Galicia tenemos en Bouza ayer precisamente pidió la dimisión del partido en Baleares porque sigue hablando catalán no hablan de el idioma Balear sino de catalán es decir en una comunidad que se llama Balear ahora hablan de catalán tenemos en Valencia se sigue hablando valenciano no se habla español pero análisis entonces esto es difícilmente recuperable no nos lo creemos lo cierto es que cuando se alzó con el liderazgo del Partido Popular Pablo Casado todos entendimos que regresaba quizá la tendencia y la corriente más conservadora y tradicional del Partido Popular que era una vuelta a esos principios más consolidados insisto más conservadores y tradicionales de los populares claro entonces no estaba Vox por lo menos con la presencia y la incidencia clara y directa efectiva de un partido como Vox ahora Pablo habla de volver al PP verdadero ¿a qué se refiere? espera no Julián un momentito porque demos voz también al resto y que luego tendremos opción de otro turno de palabra Antonio ¿a qué se refiere con ese PP verdadero? ¿seguimos con esa línea con esa tendencia tradicional o a mí me da la sensación que vuelve quizá a virar hacia un centro que le desmarque de ese Vox? sí a mí lo que me parece es que lo que pretende y sobre todo por el papel que ha tenido Aznar por encima sin duda alguna del que se le ha dado a Rajoy es la sensación de dar un PP algo más coherente con algo más de contenido ideológico y un poco más conservador ese es el mensaje que ha intentado dar el Partido Popular ¿crees que ahora también? sí, sí es el que ha intentado dar en estos momentos ¿o está redireccionando hacia un centro que le desmarque de esa ideología más quizá definida de Vox? mi opinión personal es que al haberle dado ese papel preponderante a Aznar y al intentar transmitir algunos mensajes y algunos valores que parece que se habían perdido lo que está es intentándose posicionar en una derecha un pelín más conservadora pero el Partido Popular tiene un dilema muy grande primero es que tiene un histórico y el histórico que tiene es francamente malo no ha sabido gobernar no ha sabido ser eficiente en el gobierno además además de no haber sido eficiente en el gobierno tiene un histórico del atrocinio que está jurídicamente ya demostrado tiene inclusive yo diría hasta de matonismo es decir la forma que ha tenido Cospedal de intentar espiar al resto de sus compañeros etcétera tiene un histórico que no le avala pero no veis renovación por ejemplo con los nombramientos para candidaturas en la Comunidad de Madrid en el Ayuntamiento por parte del Partido Popular por supuesto pero una renovación sin ningún tipo de impacto en estos momentos a lo mejor buscado Antonio precisamente para que no traiga cola de corrupción en estos momentos lo que quiere es que el Partido Popular se renueve realmente no en cuestión de tres o cuatro meses que pase a la oposición durante un tiempo porque su histórico realmente insisto no le permite seguir gobernando creo que necesita y así lo piensa el electorado y en estos momentos ¿qué es lo que ha salido? pues un partido como Vox que es mucho más contundente con una ideología mucho más fuerte mucha más centrada y un centro de derechas como es en estos momentos Ciudadanos que también está aportando otra serie de valores yo creo que lo tiene francamente difícil a pesar el Partido Popular a pesar del esfuerzo que ha hecho de transmitir una imagen nueva Pablo Casado ha sido muy sincero Antonio él pretende recuperar votos que han migrado por un lado a Vox los que efectivamente reconocen una ideología más acentuada a Ciudadanos los que quizá han optado por una moderación pero al final esto se está traduciendo en una disputa por ese centro que yo defiendo que es utópico e irreal en la praxis y ya no sabemos dónde se sitúa realmente cada uno Pablo Casado no está en el centro sociológico porque para estar en el centro sociológico tendría que estar digamos más sesgado hacia Ciudadanos él habla un poco de centro derecha centro derecha Pablo Casado está haciendo un discurso que lo que trata lo primero que trata es de poner un tapón a los votos